¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Jorge Mendoza. Este es un ejercicio con escala para flauta dulce. Son notas en escala o secuencia y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a trabajarlo así. Vamos a ir paso por paso. Ten mucho cuidado con la nota Do, ¿ok? El Si y es importante que mantengas tu meñique abajo. Vamos a hacerlo de esta manera. Empezamos con una nota Sol. Ok. Voy a mencionar el nombre de las notas nuevamente. Mientras aparecen ahí en pantalla, voy a mencionarlo. No lo voy a tocar, simplemente voy a mencionarlo. Entonces, eso sería Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Si, La, Sol, Fa, La, Sol, Fa, Mi, Re. Ok. Así es que, a lo mejor no estás acostumbrado, pero es importante que revises la digitación y trates de hacerlo primero lento, ¿ok? Vamos una vez más. Muy bien. Vamos una vez más a repetir este ejercicio con escala en flauta dulce y... Muy bien. Ahí está. Y espero que les haya servido. Cualquier documentario, por favor, hágamelo saber. Regálenme un like, por favor. Compartan en redes sociales para que más personas puedan aprender a tocar. Gracias a todos por ver este video. Cuídense, les mando un abrazo. Y los veo en el próximo. Que estén muy bien. Hasta luego.